Cada vez descubrimos nuevos sorprendentes avances de la ciencia. Hoy estamos frente a otro más que nos plantea reemplazar a un médico por un robot. Startup es el nombre de robot cirujano creado por el gigante de internet Google y la empresa Johnson & Johnson. Con esta creación ambas empresas pretenden agilizar el desarrollo de la medicina robótica. Esta medicina está diseñada para salvar vidas. Este doctor robótico vendría capacitado para generar imágenes y analizar datos, lo que tecnicamente haría posible que se consiguiera mejores resultados en los procedimientos quirúrgicos. Además incluiría tecnología empleada para tener mejor precisión a la hora de manipular objetos muy pequeños. Ya lo hemos mencionado antes, el gigante de Google es cada vez más fiel a su nombre, haciendo que ser cada vez más y más su empresa. Y ahora le toca al campo de salud. Google y Johnson & Johnson han decidido unir sus caminos para crear Verb, una empresa desde la cual pretenden cambiar la cirugía tal como la conocemos. El objetivo de Verb es desarrollar robots que mejoren la cirugía en el futuro. La nueva apuesta de la compañía es ambiciosa. Ser cirujano es un trabajo que requiere muchos años de estudio y entrenamiento. Aún con tanta experiencia existen operaciones con enorme riesgo para el paciente, siendo el factor humano el principal problema que nos encontramos. Hay operaciones que son realmente difíciles, debido a que los órganos operar tienen complicados accesos. Utilizar robots más precisos podría mejorar de forma drástica muchas operaciones, mejorando de este modo la calidad de vida. El robot cirujano integrará la tecnología de los robots de desactivar bombas. Los científicos de Verb han decidido comenzar sus andanzas adquiriendo unas licencias del robot Taurus de SRI Robotics. Este robot fue diseñado para desactivar bombas, pero desde Verb afirman que sus capacidades son aplicables al campo de la cirugía. El robot Taurus destaca por ser realmente hábil en el manejo de objetos muy pequeños, mientras que puede ser controlado de forma remota con herramientas de utilidad para el operador. De este modo, en lugar de comenzar desde cero, los chicos de Verb solo tendrían que perfeccionar una tecnología ya desarrollada. También sucede que los grandes especialistas no son muchos, y por ende están siempre ocupados. Esta tecnología ayudaría a agilizar las operaciones, ya que podrían operar desde largas distancias. Es realmente impresionante observar los videos del robot, y ver la precisión con la que se mueve. En un futuro muy seguramente se combinará esta tecnología con la inteligencia artificial, para que ya no se necesite del medico. Recordemos que una máquina tendría todo el conocimiento presente en el momento, también toda la historia clínica del paciente. No se le olvidará ningún dato, ni tendrá ningún problema de pulso. ¿Qué opinas de la gran invasión de la robótica en las vidas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!